Vendido 236 con libertad o con medidas sustitutivas, con detención preventiva 96, con extramuro y detención domiciliaria de 4 personas, con libertad condicional 3 beneficiadas, e indultos 16 personas beneficiadas, con amnistía 10 personas beneficiadas. También tenemos algunos datos que hemos obtenido, unos 123 causas de suerte en materia civil, unos 82 causas de suerte en materia penal, y así sucesivamente el Tribunal Departamental de Justicia ha venido trabajando en las labores judiciales, tanto en la cuarentena dinámica rígida, de tal manera que venimos garantizando las labores judiciales en este distrito.